Bueno, hoy les presento mate de cascarilla. Es la cáscara de cacao, ahí, con leche. La acompaño con dos alfajores. Qué más lindo para un día invernal disfrutar de este mate de cascarilla. Se acompaña con leche, no sé si alguien lo toma con agua, se le pone leche bien caliente, azúcar adulcorante. Prueben.